Hola, bienvenidos a nuestro canal de Taller Laurita de Mónica Abrecht. Estamos muy agradecidos con todas las personas que miran nuestros tutoriales, nuestros paso a paso, de los cuales hay muchas personas que han aprendido de nosotros y nosotros también de ustedes, porque gracias a las sugerencias, gracias a los comentarios que ustedes dejan en nuestros tutoriales, nosotros los leemos, analizamos y de verdad en algunos ustedes tienen toda la razón. Hay algunos que son críticas constructivas, que nosotros las tomamos con mucho cariño y de las cuales nosotros vamos aprendiendo poquito a poquito cómo llegar a ustedes, porque esa es la idea, saber nosotros llegarles a ustedes con el paso a paso de algunas obras que estamos realizando. En este receso empezamos nuevamente actividades en nuestro taller Laurita e invitamos a todas las personas para que se suscriban y nos acompañen, porque este año les tenemos maravillosas sorpresas con nuevos tutoriales, vamos a aprender nuevas cosas para que las personas interesadas aprendan cómo elaboramos todas nuestras maravillosas obras. Gracias. Utilizamos el licopor que viene en los electrodomésticos de distintos tamaños, medianos, pequeños, aquí también podemos hacer unas rocas más grandes con estos pedazos. Utilizamos el cemento gris y la arena, en proporción de tres tazas de arena con una de cemento. Esta es la mezcla ideal para elaborar estos proyectos. Revolvemos el cemento y la arena con agua, lo aplicamos sobre el licopor y lo dejamos hasta el otro día, que ya sea un poco duro, y le aplicamos agua para que fragüe. A los tres días este material ya lo podemos pintar. Así es que no te pierdas un próximo tutorial donde vamos a enseñar cómo pintamos esas rocas. Entonces, muy agradecidos. Gracias. Gracias por escucharnos y a continuación estaremos ya enseñando cómo aplicamos el cemento a este icopor, para que nos quede bastante resistente. Ahora ya Carlitos está colocando una medida de cemento por tres de arena. Una, dos, y tres. Allí ya empezamos a mezclar la arena y el cemento de tal manera que quede completamente homogénea. Esto se hace antes de colocarle el agua. Así vemos que la arena queda mezclada con el cemento. Y ahora sí, ya podemos colocarlo en un recipiente para con mayor facilidad poderlo utilizar. Colocamos toda la arena y el cemento en un balde. Allí puedes observar que ya está la mezcla lista y le colocamos el agua. es a medida que va necesitando esta mezcla de tal manera que no nos vaya a quedar ni tan líquida ni tan seca. Es algo que tiene que quedarnos una mezcla con facilidad de trabajarla. Bueno, ahora ya tenemos la mezcla lista para poder ir cubriendo las piedras que hemos elaborado en icopor. para esto es fácil utilizarla con guantes para que no se nos partan nuestras manos porque el cemento es bastante fuerte. y mira así vamos cubriendo completamente este pedazo de icopor y dándole una forma natural de una piedra de un pedazo de roca. es una capa bastante gruesita para que no vaya a desportillarse para que luego no se vaya a caer el enchape que le hemos colocado a esta a este pedazo de icopor miren en piedras grandes pequeñas mira esta ya está un poco seca un poco porque aún le falta y esas también están mira ya no se cae la mezcla que está colocada porque ya está un poquito semi dura aún le falta secar y para que frague como nuestro compañero Carlitos nos explicaba antes de empezar este paso a paso que debemos aplicar agua al día siguiente o sea las que miramos en un momento esas ya llevan un día elaboradas hay que aplicarles agua para que frague bien el cemento con la arena en nuestro pedazo de icopor y hay que dejarla secar por lo mínimo unos tres días tres a cuatro días para poder empezar ya a construir una obra mira allí vemos otra roca otra piedra y allí las vamos colocando de tal manera que el al sol o el viento las empiece a secar nuevamente volvemos ya a mezclar otro poco de arena y cemento para seguir haciendo estas piedras y así con esa forma se facilita que nuestra obra la podamos ir elaborando en menos tiempo posible mira aquí ya estamos preparando bastante material porque tenemos que entregar una gruta fuente elaborada con piedra falsa y así de esta manera seguimos mezclando y elaborando más piedras y más piedras para poder construir nuestra obra y esperamos en un próximo tutorial poderte enseñar el paso a paso como fuimos construyendo una linda fuente de agua una gruta y para ello utilizando estas piedras que estamos elaborando piedra falsa o roca falsa vamos de un sitio a otro vemos rocas o piedras de las cuales nosotros decimos esta me gusta y quiero imitar esa parte de plasmar esa parte que hemos mirado de una roca la podemos plasmar nosotros en este material de la cual podemos hacer una linda fuente de agua o una gruta entonces esperamos que hayan aprendido a elaborarlas y próximamente estaremos enseñando como pintarlas y también como construir una linda fuente de agua con su gruta utilizando estas piedras que ya están secas si tu quieres la puedes elaborar y pintarla luego o ir pintando de una vez la roca para irla colocando en la fuente de agua que vayas a elaborar aprendiendo estas técnicas puedes hacer tu propio emprendimiento y montar tu negocio y seguir adelante salir adelante si y para ello imagínate que tu donde quiera que vayas miras que botan este icopor que viene en los electrodomésticos y tu lo puedes reutilizar formando espectaculares obras de arte entonces bienvenidos a nuestros tutoriales y esperamos que nos acompañen porque ese es el alimento para nosotros cuando tu nos dejas tu comentario cuando tu nos miras el paso a paso que nosotros elaboramos eso nos llena a nosotros nos llena de alegría y también queremos que tu dejes tu propio comentario y así de esa forma poderte ayudar te invitamos para que te suscribas a nuestro canal Taller Laurita de Mónica Apraez así es compañeros carlitos y también nos consigue por facebook Taller Laurita de Mónica Apraez grutas y fuentes de agua de pasto o también por instagram Mónica Apraez Taller Laurita